La línea de ancho convencional Madrid-Alcazar de San Juan recuperaba ayer la normalidad al quedar restablecido el tráfico ferroviario que permanecía interrumpido entre las estaciones de Villa Sequilla y Huerta de Valdecarábanos en la provincia de Toledo a consecuencia de una colisión por alcance entre dos trenes de mercancías. Renfe ha establecido durante el corte de la vía ferrea un plan alternativo de transporte para los viajeros afectados, así en el trayecto de media distancia con origen o destino Jaén Ciudad Real-Albacete-Alcazar de San Juan se han habilitado transbordos por carretera entre Alcazar de San Juan y Aranjuez y desde Aranjuez en trenes de cercanías. A consecuencia del alcance, descarrilaron los dos vagones de cola de uno de los trenes y parte de la mercancía que transportaba cayó sobre ambas vías, interceptando el tráfico ferroviario. No se produjeron daños personales y ninguno de los dos trenes transportaba materias peligrosas, ha informado a DIF en nota de prensa. La circulación entre ambas localidades ha permanecido interrumpida a la espera de finalización de los trabajos de reparación, afectando a las relaciones de media y larga distancia de ancho convencional Madrid-Andalucía y Madrid-Albacete-Valencia-Alicante-Cartagena.